Bueno, vamos a ver qué tal nos va en estas bonitas tradiciones de Aranza con nuestra raza de Aranza que nuevamente nos hicieron la invitación para este bonito cumpleaños es parte de cumpleaños se puede decir que sí es un cumpleaños porque cumple un año el pequeñín Elías Fernando así es que vamos a ver qué tal nos la pasamos para que lo chequen en las cámaras donde le vamos a hablar yo y mi compa Nacho vamos a ver qué tal se pone yo la mo' va a bajar yo la mo' va a subir ahora mu' vele que le toque esto se hizo mal bailarín yo la mo' va a bajar yo la mo' va a subir ahora mu' vele que le toque esto se hizo mal bailarín a la vieja pongo a cuchichear a la vieja pongo a cachondear a la vieja pongo a disfrutar a la vieja pongo a saborear la vieja que no baile yo la pongo a bailar la vieja que no goce yo la pongo a gozar la vieja que no brinque yo la pongo a brincar chique a todas las mujeres yo la pongo a perrear chique a todas las mujeres yo la pongo a bendita Cabeza, si tú quieres me subes y me lanza, sábelo a un jugo de cereza, que tú se hizo pa' bailar lo que tú, 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 tú. Tú quieres saber lo que yo les hago a las viejas. A la vieja fudo, a cuchillar, a la vieja fudo, a cachondear, a la vieja fudo, a disfrutar, a la vieja fudo, a saborear. La vieja que no baile, yo la pongo a bailar, la vieja que no goce, yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque, yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres, yo las pongo a cerrar. Tres, dos, uno, bien. Tres, dos, uno, bien. Tres, dos, uno, bien.